Yo no sé de dónde va a sacar tanta plata Perú, pero bueno, está dentro de su proyecto. Sería uno de los cantos tanques si tuviéramos que tener un concepto más moderno de la región. Por eso es súper interesante saber de dónde Perú va a sacar tanto dinero, por eso se los planteo de esa parte. Yo no sé de dónde va a sacar tanta plata Perú, pero bueno, está dentro de su proyecto. Sería uno de los cantos tanques si tuviéramos que tener un concepto más moderno de la región. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están? Hace poco el Ministerio de Defensa de Perú firmó un contrato con Hyundai Rotten que se encarga de fabricar equipos militares. En esta ocasión FEMA y la empresa coreana Hyundai Rotten van a fabricar conjuntamente tanques y carros 8x8. En esta ocasión Perú piensa comprar, mejor dicho, cofabricar con Corea del Sur más de 20 unidades de tanques A5 Panther. Esto llegó hasta oír los chilenos y un analista en equipos militares quedó sorprendido por la cantidad de dinero que Perú gastaría en este acuerdo. Ya que indicó que cómo puede ser posible o de dónde va a sacar Perú ese dinero. Escuchemos y luego hagamos el análisis. Como reemplazo del tanque T-55 de origen ruso que tiene actualmente el Perú, que saben ustedes que son 300 llegaron a ese país. Hoy día no sé cuántos habrán operativos. Hubo el día 17 de noviembre con la presencia de Lee John Bae, presidente Hyundai Rotten y Jorge Zapata, director general de FAME denominado Acuerdo General de Cooperación en Equipos Terrestres. Y ahí incluye el tanque K2, vehículo blindado de ruedas. ¿Cuánto le costaría a Perú esto? Si fuera así. El tanque, el costo de este tipo de bicho, tomen nota, para la persona que le interesa, es uno de los tanques más avanzados del mundo. Se estima un costo del K2 Black Panther es de aproximadamente 8.5 millones de dólares a 8.8 millones de dólares, según la versión básica. ¿Cuál? Con un valor de 8.5 millones de dólares por 20 tanques, a Perú le estaría costando aproximadamente 170 millones de dólares. Perú, recuerden que Perú tenía 300 T-55. Ya, yo sé que es un número alto, lo que significaría de cierta forma visualizarlo en ese concepto. Por eso es súper interesante saber de dónde Perú va a sacar tanto dinero, por eso se los planteo de esa parte. Los 100 tanques le saldría 850 millones. A 8.8 millones, 100 tanques le saldría 880 millones. Y esto podría aumentar, básicamente, nuevamente, volvemos a lo mismo, por los costos extras. Y así como pudimos escuchar, la empresa surcoreana Hyundai Rotten, que también fabrica tanques, otro tipo de vehículos blindados, firmó un convenio con Perú en el que se fabricará en tierras peruanas más de 20 unidades, más de 20 unidades de tanques. Esto en reemplazo de los tanques T-50 que Perú adquirió en la década de los 80 por el general Velasco Alvarado. En esa ocasión adquirió más de 300 tanques de fabricación rusa, ya que en ese momento los rusos eran el que más producía armamento en el mundo y sus productos eran de buena calidad en cuestión de tanques. Pero en esta nueva era, Corea del Sur es de los países que más ha crecido militarmente y ha industrializado sus equipos militares. Es por ello que este país es el que nos venderá su tanque. Es por ello que este país coproducirá con Perú los tanques Panther K-5. Y se fabricarán, como ya le dijimos, más de 20 unidades. Recordando que Corea del Sur no solo cofabricará con Perú, sino también ya firmó acuerdos con otros países de Europa. Un claro ejemplo de esto es con Polonia, quien ya le vendió más de mil tanques, una cantidad monstruosa. Por lo que este país, ubicado en Europa, se ha armado significativamente con los tanques surcoreanos que están dando la hora en esta década. Y Perú va por este camino, ya que pretende proteger su soberanía. Y no solo ha firmado con esta empresa surcoreana de armamento para la coproducción de tanques, sino también con esta misma empresa en la rama aérea y en la rama naval firmó acuerdos para coproducir y así fortalecer la defensa nacional de Perú. Recordando que Perú tiene que proteger su soberanía, ya que en los últimos años ha tenido muchas inversiones y en los próximos tendrá muchísimas más. Pero luego de escuchar el análisis que hizo este especialista chileno con respecto a los tanques que adquirirá Perú, como cuestiona de dónde sacará el presupuesto para este acuerdo, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante, tanto del ámbito nacional como internacional. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.